Hola, hola, guapetones. Él es Vladi. Ella es Marta. Y hoy nos traemos el vídeo de... Reaccionando a las mejores detenciones y situaciones de la cuarentena. ¡Olé! Primero de todo, no olvidéis... Suscribiros, darle a la campanita. Vale, y aquí tenéis arriba nuestro... Nuestro último vídeo, así que darle mucho apoyo también. Tenemos una regulación hecha por nosotros de distintos vídeos. Que son la bomba, tíos. Tenéis que quedar hasta el final porque... Vamos, nos vamos a reír un ratito entre todos. Vamos a reír un ratito entre todos. Y bueno, a ver qué os parecen. Vais a reaccionar con nosotros. Yo creo que es muy interesante y que nos vamos a reír muchísimo. Así que... ¡Pasadme aquí, que no aguanto más a mi mujer! ¡Dos días llevo! ¡No puedo más! Yo... Yo creo que este uno está desesperado. No, yo creo que no es para la broma, pero... En serio, este vídeo lo hemos visto tanto en redes como en todos los sitios, pero siempre me vuelvo a reír con este vídeo. A mí me hace mucha gracia, pero es que yo... Y la voz y todo. La voz y todo. Yo creo que es como una broma, pero es que yo creo que está desesperado de verdad, la voz que pone, no sé. Empezamos flojito, ¿eh? Vamos sumando poco a poco, poco a poco. Venga. Y vamos... A la voz. A por el siguiente. Aquí lo tenéis. Mira qué formático de la bruja por su paso de cera. No quiero hacer la gracia hoy. ¿Eh? No quiero hacer la gracia. ¿Cómo ven aquí tenemos un castro? Por la gracia. A ver. Lo hemos repetido tantas veces que ya... Vamos, el dinosaurio... Yo he visto en las noticias del dinosaurio que va a tirar la... La basura. Este no. Al que la han detenido no lo he visto, pero... Sí, es bueno, es bueno. Es bueno, está bien, está bien. Vamos a por el siguiente vídeo. A ver qué. Y mi favorito. Siguiente. Chintagma verbal, tipo de predicado. Chintagma verbal, predicado. Dedicado a tus muertos. ¿Quién es? ¿Ha sido su señal? ¿Ha sido Adrián? No, perdón. Creí que se me había olvidado que tenía el libro activado. Escucha, Adrián. No he estado hablando para vosotros, está hablando para mí, ¿eh? No, no, Adrián, hablamos para tu vídeo. Esto es una molestación y... Hola. Hola. Vaya loco, ¿eh? Vaya loco, está loco. A mí me ha identificado un poco porque en clase hacemos con mis compañeros un saludo para ellos todos, todas estas bromas y nos juramos a entrar, o sea, tu muerto, no sé qué. Buah, pero este, tío, ha sido una pasada delante la profesora, tío. Weish. Me gusta, me mata. Vea las veces que lo vea. Hace mucha gracia este vídeo. Hace mucha gracia. Es que lo vives, sintagma verbal, predicada, predicada a tus... Bueno, venga. Vamos por el siguiente. Venga, siguiente. Prenda un camino en plena epidemia, fíjate. ¿John? ¿John? ¿Qué tal? ¿Estás John? ¿Qué me enviaste a ti? Anthony. ¿Cuál es el pasaporte? ¿Find, find your beach? ¿Find your beach? ¿Allá, did he tell you how much? Yeah. Joder. Esa nadie se la esperaba, ¿eh? Papel higiénico. Y toma. Toma para limpiar todo. Tú no lo has visto. Tú no lo has visto. Bueno, este... Yo realmente me esperaba... Yo realmente, al verlo la primera vez, me esperaba que de verdad, o sea, le vendría la droga. Y bueno, que supongo, claro, luego pensándolo bien no puedes... No vas a subir un vídeo a internet de vendiendo droga, ¿no? Pero... Pero lo que piensas... Yo también lo pensé. La primera vez que lo vi, lo pensé. Y, o sea... Te pones en el papel, ¿sabes lo que te quiero decir? En el papel. Es que luego ves que saca ese fajo de billetes... Yo primero me extrañé y dije, ¿ese fajo de billetes pa' qué, ¿sabes? No. Y luego saca eso y es en plan... Sí, sí. Venga, siguiente vídeo. ¡C***, tío! ¡C***, tío! ¡Mira, mira! ¡Olé estoy en zona! ¡C***, tío! ¡Olé! ¡Olé, mamá! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Olé, yo te... ¡Qué! ¡Es que no tengo sitio! ¡Olé, qué coño! ¡Tío! ¡Guau! ¡Buah! La secreta, ahí llega la secreta, ¿sabes? Pim pam, pim pam Está la policía Hostia, ¿qué lo van a apuntar? Hostia, ¿cómo corres? ¿Mira cómo corres? ¡Quita! ¿Mira cómo corres? ¡No, no apuntes, no, hombre! Sí, sí, yo qué... ¿Cómo se escapa? ¿Tú crees que se ha escapado? ¿Os vamos a dejar aquí para que votéis? No, 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 aquí Para que votéis si ha conseguido escaparse o no ¿Creéis que ha, exacto? Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, aparte de la velocidad Aparte de la velocidad, pues No se ha reaccionado como que a tiempo Ha visto pararse, ellos han salido Pero tío, de esta detención En plan, al igual no ha sido detención Pero ha sido en plan... Yo nunca he visto tanta polisecreta como Ahora con la cuarentena, quiero decir O sea, a ver, sé que hay y todo el rollo Pero nunca he visto tanta polisecreta como en la cuarentena O sea... Se ven todas partes que hay polisecreta Ahí está, está guapa La actuación suya Siguiente Que se quiere escapar el de la bici Que se quiere escapar el de la bici Van a por él, van a por él Van a por él Mira el camión de la policía, tío De locos, eh El payo se cree que se va a escapar, ¿sabes? Camión y no sé si vos lo habéis fijado personas Persiguiendole ¿Y dónde va? O sea... Bueno, se ha intentado escapar Pero mira ¡Pum! ¡Vaya hostia! Hostión, hostión ¡Vaya hostia! Hostión, 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 hostión ¡Madre mía! ¡Se la ha pegado! O sea, este... Sí No sé, no hay que añadir aquí una detención clara Clarísima Es graciosa Pero es que este payo que se piensa que... Sí, la han cazado La han cazado Pero Abel, tú te pones nervioso y pues te vas Intentas escapar, que es normal Ya, bueno Venga, siguiente Son 600 euros de multa, o sea que... Yo también me escaparía, ¿sabes? Debe ir con bici Siguiente y último Este, creo que... Muchos lo hemos visto también en las noticias Y a ver Yo quiero hablar Vale Explícate Quiero dar mi opinión Claro Sobre todo... Sobre todo quédate en casa Es muy importante Porque, o sea, tú puedes decir Buah, estoy harto de estar en casa No sé qué Pero a la mínima que te juntes con una persona que lo tiene Tú ya se las has pasado a todo el mundo de tu alrededor Y así sucesivamente Pero... Esa gente Sí, es verdad que se saltan las normas Pero no creo que la tuvieran que tratar de esa manera Aunque ella esté todo el rato Que no quiere salir Que no quiere salir Sí, la tiene que detener Pero decirle... Al final sí, al final Pero toca los huevos Imagínate estar todo el día intentando Y chicos, finalmente os vamos a enseñar una recupilación de noticias Unos titulares Los más destacados De las detenciones De las locuras Los que nos han gustado más Os los leemos Y a ver qué os parecen Nos gustaría que dejarais en comentarios Tanto qué os han parecido los vídeos Como qué os parecen las noticias Y saber vuestra opinión Así que vamos a ello Primero de todo Cazan a una persona En el maletero de un coche Que dice ir a visitar a su abuela Madre mía Segunda noticia Detenido por saltarse el confinamiento Para prestar un servicio sexual a domicilio Encima de esto ha pasado ¿dónde? En nuestra ciudad En nuestra ciudad Sí chicos Y va Da mucha vergüenza en verdad Cuando lo lees Vergüenza ajena Yo creo que es los nervios ya por poner ¿sabes? En plan de decir algo Vale Multa en un hombre de 77 años Que dice salir a la calle para cazar pokémons O sea Bien hecho Tú digas Sí Multado por saltarse el confinamiento Para llevar una tónica a un amigo en Denia Que no falte la bebida Que no falte La tónica para el gin toni Exacto Que no falte Venga Multan a una optogenaria Por saltarse la cuarentena Llevar speed Para su nieta Y hacer gestos obscenos La anciana también ha sido multada Por realizar gestos obscenos Frente a las autoridades Esta mujer Delita Se la ha llevado a todas Se la ha llevado a todas Llevar speed Vale Esta es Multado por sacar a pasear una cabra Para evitar el confinamiento por el coronavirus Madre mía Una parecida a uno de los vídeos que hemos visto Se disfraza de perro en Toledo Para saltarse el confinamiento por el coronavirus Y la última Muy parecida Importante denunciado por saltarse el confinamiento Para pasear a una gallina En Lanzarote Madre mía Así estamos Así estamos Así estamos Exacto Queremos decir que toda la recopilación Es de noticias De España Tanto a los vídeos como Todo esto es Todo esto es en España Así que tela, telita Por favor Quedadnos en casa Que no es broma Esto es muy importante Y nada Esperemos que os haya gustado Nuestro vídeo Este Porque no Son dos Y vamos a dejaros aquí Justo al lado mío Mira Me pongo un poquito aquí Y hacemos Y sale un vídeo de los nuestros Y abajo Otro vídeo Y aquí abajo tenéis nuestro canal Para suscribiros No olvidéis No os olvidéis Nos vemos en el próximo vídeo Mua